¿Dónde está la salida? Sí, ante el pen. A la derecha. ¿Dónde está la salida? No, 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 no. Yo ensé compara, ella se lo amasara, buscas su cara devala, tiene loca tommy pasas, la ropa le queda brava, y se queda como su cara lavaba, al oído le cantaba, ya no me lo imaginaba. ¿Qué es los dos? Te mire y te imagino Con ropa haciendo el amor Siempre en mí yo he surgido Con ropa haciendo el amor En la disco, bien en el disco Con ropa haciendo el amor Con ropa haciendo el amor Imagino bailándote en miel Tocando tu piel Tocando tu piel Contigo no vas a perder Tocando tu piel